Con globos, banderas y camisetas de Colombia, centrales, obreras, sindicatos y comunidad en general del municipio de Río de Oro, se unieron también a la gran marcha nacional. Por sus calles, de manera pacífica, dejaron claro que también están en contra de las políticas que el gobierno nacional pretende implementar y en rechazo a las denuncias de violencia por parte de la fuerza pública en varias ciudades del país en medio de las manifestaciones. Manifestantes esperan que el mensaje que envían a través de estas protestas llegue al gobierno nacional para continuar avanzando con el pliego de peticiones del Comité de Paro de Colombia.